Hola, hola amigos de Lacha, bienvenidos a este nuevo video, el día de hoy estamos en LAN y estamos con suscriptores que la verdad que son unos 3hards Van a invadir ya de primeras, bueno tenemos una leona, tenemos un zen medio, tenemos buenos picks para invadir, vale Y contra quien nos va a tocar esta partidita, vale, nos va a tocar principalmente contra un gunplank Un gunplank como sabéis es un campeón que es a melee, por lo cual siempre vamos a tener la ventaja Dado que cual campeona melee podemos ataquear la pasiva sin problema Pero gunplank es uno de esos picks en contra que son bastante peligrosos, vale, porque son peligrosos Básicamente porque con los barriles, con la pasiva gana velocidad de movimiento, al explotar barriles, al golpear básicos, vale Eso hay que tener en cuenta porque es un campeón que puede quitar muy muy bien a Darius En este caso, si el gunplank es bueno, no deberíamos ni que derrozarle, deberíamos gastar algún hechizo de invogador para forzarle algo, vale Si vamos a hacer un pulidito bueno, es un key, no quita mucho pull, vale Antes de que perdamos ningún minion, vale, ha empezado por aquí Quiero tener cuidado con Udyr, pues es un campeón de esos que puede, a ver que ahora a nivel 2 sin problema Aquí me va a comer una Q, seguramente No, vale Como sabéis siempre usar la Q en la primera oleada, sin problema Y vamos a dejar de pusear, vale Con gunplank siempre hay que jugar, importante con los setos, vale Aquí está puseando, lo cual nos interesa mucho, vamos a jugar la experiencia de este minion ya que no podemos pillarlo Vamos a dejar de pusear porque gunplank, como sabéis, es un campeón que no tiene movilidad alguna ¿Veis? A eso me refiero Él, a cierto tiempo, carga con un golpe básico que le ha evolucionado muy bien, vale Vale, ahora cuidado, a ver que se ha subido Parece que no se ha subido, vale, los barriles, vale, lógico Vale Vale, aquí está lentito, eh Este no es gunplank para nada Aquí me va a forzar un... Debería estar pokeando, vale Voy a golpear los barriles Vale Vale Bueno, aquí está como la kill, apuradísima De ejecución, lo cual es super worth para nosotros O sea, yo pensaba que le había golpeado un básico o algo, pero está bien, eh Teniendo en cuenta que ha cargado bastante la pasiva Uff, aquí este tío ha trolleado un poco, eh Sí, ha rodeado bastante Sí, ha trolleado Nunca os tiréis un TP en línea nada más morir, ¿vale? Básicamente porque a mí me queda muy poco para nivel 3 O a nivel 3 ya tengo todo el combo Entonces hay que ser inteligentes con eso Nunca... Nunca te pegarse en línea y más con toda la wave que tenía de minas ¿Veis? He acumulado aquí dos waves enteras Vale Vale Como sabía, estamos en LAN Estamos full prima de suscriptores, ¿vale? Tenemos un game... Tenemos un... El set media me ha sorprendido, ¿verdad? Que la he tocado un B y la teníamos mala suerte Y la bolding que tenemos es muy agresiva Vale, esto por aquí... Qué pena que no nos lleva para botas, ¿eh? O no nos lleva para botas, comprobamos botones reutilizables y... Y un pin que... Vale, el Udyr va fedeado Este tipo de junglas nos interesa mucho tenerlos en contra, ¿vale? Ya que es un Udyr... Y game plan no es bueno en early Lo que quiere decir que el dos para uno podemos hacerlo sin problemas Aunque Udyr es muy fuerte en early Ser main... MainCainle... El suscriptor que va a Kain With Rest Bueno, siempre en el primero que veo ya sabéis Huardecito Inwarden en tribus Aquí tengo que, si os fijáis, tienen una goleada muy gorda en contra Por lo cual, se van a pusear y voy a poder matar a otra vez Sin problema El tío no me ha pegado ni en el Q Si reunís va en plan Contra ellos recomiendo pokear, pokear, pokear Y poner barriles entre medias, ¿vale? Ahora vamos a matar otra vez seguramente, no podemos frishear aquí la way porque nos perderíamos mitad de vida. Esta smog estampe, no pasa nada, vamos a farmeándola poco a poco, vamos a farmeándola, eso no se como va a salir, importante, esta partida es importante que el vaygar no salga 5-0 del pep again, vale, como veis tomo fantasmas 不要, oh, aquí ruido un barril, ese villano tío no tiene ni idea de jugar el ultimo primer, no entro, ni romp incuriosis porque ahora vamos a matar otra vez. Esperate que gaste la mandarina, perfecto, ahora vamos a matarlo igualmente, ahí le sacamos un poquito de vida, le sacamos de linea y ahora como no tiene flash, vamos a meter la wave, espera que nos pegue y que se tanquee todo el daño de 2 minions, siempre que tengáis una wave tan gorda a favor. Vale, ahí hay que meterle el básico, que bien lo ha hecho, sinceramente, os voy a ser totalmente sincero, no pensaba, no he caído en ningún momento, caíamos en medio, ha sido totalmente, de todas formas creo que lo mataba, tenía la posición del tigre y demás, lo cual me metía mucho daño en poco tiempo, como sabéis la Q de Udyr tiene como un quemado, entonces yo creo que me he matado igualmente, pero con la R de Shen tan buena que he tirado, nos hemos lavado, muy buena, vale, podemos coger esta placa, vamos a cogerla, vamos a lidiarla a cogerla, pues doble y no vamos, porque viene ya a un plan, ya tenemos, plaquita, 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 dame la plaquita, dame la plaquita, no me da la placa, se ha quedado uno tío, se ha quedado uno de vida, vale, bueno, con esto ya tenemos esto y las tabi, vale, deberíamos ir tabi, no, vamos a ir tabi, hostia, la killdima 3-0, eso no me gusta nada, eso no me gusta nada, chavales, eso no me gusta nada, chavales, eso no me gusta nada porque, da un de océano, vale, ya no va a seguir matando a un de océano, ah, que no está leonado a 0-4, isma, yo estar, ten cuidado, no fe de estar, cabrón, hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado porque esta tía a mí me parte en dos, si vale talidad, mejor, vamos a marcar lo que tiene el flash, tiene R ya, vale, debemos farmear mejor, te farmeamos, ahí está, R amplio me supongo, voy a coger el rebufo de los minions, me gustaría gastar el flan que fuera, aquí tenemos todo el control de la wave, plasea, vale, a ver, si me voy a coger de ahí, bueno, la killd end eso no nos interesa ah, baile lejos, ah, baile aquí podemos tradear, si, vale, ufff, Otra cosa que voy a actualizar es las runas que llevo, como veis no llevo triunfo en runas Llevo un tiempo jugando adrius con concentracia absoluta, ¿y por qué juego con concentracia absoluta? Porque contra diversos matchups tienes potencial de kill enderly como es el caso de Gunpland Ya veis que la que son banqueo lo hemos sacado sin problema No me interesa Le voy a buscarlo en bot Básicamente porque aquí si me tiras la torre, no es mala idea, pero puede ser mucho mejor en bot Tiene R Vale Ostia, Efe No sé porqué ha sido tankeado, la verdad No sé porqué ha sido tankeando la verdad XK Bueno, es que me he cogido aquí toda la placa y tengo casi trinidad, ¿vale? ¿Vale a forzar más? No, vamos a forzar un poco más, creo que vamos a sacar otra ropa, ¿eh? Entonces, arejar, no voy a loudir, esto es intejar, esto no lo hagáis, ¿eh? Esto es intejar muy gasto, como veis le sacamos un montón de farm, el tío se ha hecho último Suspiró, no sé por qué se lo ha hecho, la verdad trolleando, porque con gunpland rolleáis trinidad, pilláis algo de crítico y adarios lo hagáis luego en late, ¿vale? Por aquí, por aquí, por aquí, ahora podemos seguir presionando, ¿vale? Ahora, la ventaja que tenemos es que al haber pujado esta torre, ahora podemos forzar el 2 contra 1, ¿vale? Este tío va 1-3, este tío va 2-4, nosotros tenemos flash, no deberíamos tener ningún tipo de problema en ganarse 2 contra 1, ¿vale? También os digo que, voy a comentar en las runas, ¿vale? ¿Por qué juego con concentración absoluta? Juego con concentración absoluta, básicamente, por el déficit de mana que tiene Darius en early, ¿vale? Como sabéis, 70 de mana a nivel 1, lo cual es una soberana burrada, este tío va a hacer fake check aquí No, no. Hola, bro. Bro. Hostia. Vale. Eso es malo. Eso es muy malo. A ver, nosotros vamos bien, ¿vale? O sea, ya no es que a nuestro tío vaya mal o bien, sino el tipo de campeones que tenemos delante. Veigar es un porcurriero con tanto que tiene. Llevo una stabi. Vale, que de segunda no vamos a rusear el baile sangriento, ¿vale? Con el baile sangriento damos un poquito de MR, que sea, parte de rebodida y aguante. No sé. O pues, está puesta el tomal. Vale. Loco. Que pasa, torre como medio, tío. Va a ser 5-1 killing pero va a ser 5-1 full de talidad, ¿eh? Eso quiere decir que va a pegar un solo objetivo. Vale. Nivel 9. Tengo mucho C para esa killing, ¿eh? No hay ningún tipo de problema. Nosotros aquí vamos flying. Udyr está muerto. Nosotros vamos a forzar casi torre de nexo. No es bueno forzar este tipo de torres antes de nivel... Por lo menos sin hidor antes de minuto veinte. Básicamente porque os facilitáis que tengo free farm en esta línea. Tenemos que forzar que vayan a encender, pero por otro lado... Esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí. No lo vamos a seguir. Este es el art del split pushing con Darius. Esta torre la ha hecho muy bien Kayne. Vale, que yo le he dicho bot. Pero básicamente porque este tío va a acabar sin dar oro. Ahora mismo me da igual de oro que un minion. Entonces... No te mata, pero... Veigar me da miedo. Veigar me da miedo porque ha dado cero. Y esto va a ser el tercero. Sí. Ya la ha de prender. Bien, bien, bien. Eso es. Vale, ahora Udyr. A Udyr esta. Digo, Udyr vendrá a top para defender, pero... No sé. Vale. No tengo más que ir pulsionando, eh. Le sacamos cuatro niveles al Udyr. Le sacamos dos niveles al Gunplank. Necesitan a tres. Eh... Uff. 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 Habéis visto el... La velocidad de movimiento que te da. Ya os digo, el peligro de esta partida. Ahí sale. Super entable. Un Torreto. Un Torreto. Así. Uff. Un Torreto. Uff. ¡Uf! Que tengo más. No tengo más. Wow. Que tengo más. No tengo más. F que flipas, no tomo robo de vida, si no, eso habría salido diferente, le he liado muchísimo, tened en cuenta que le ha dado 1000 de oro al Gunplan, entonces es como si se le doy a un minion, eso está bien. No debería haber ningún problema para matar a Kaylin, la verdad, no entiendo por qué tiene tantos problemas. Vale, estamos sacando objetivos, qué casualidad que ha venido el Veigar, eso ha sido muy mala suerte, nadie me tenía que tirar como un mono por ellos, el problema es que yo para defender a Kaylin me va a dar mucho por el culo, entonces tenemos que seguir nosotros en top, es que ahora mismo no tenemos ninguna necesidad de agruparnos y pegarnos, ahora vamos a forzar el, ya habéis visto, el 2 para 1 o el 3 para 1, ahora hay que tener cuidado porque el Veigar va 3-1, ya se está haciendo morelo para las colaciones. Llevo bastante feed eh, quizá debamos hacernos un, nos haremos un extract, porque mejor extract que más mortios eh, para Darius siempre. Bueno, esto ya tenemos el 40% de enfriamiento, sin problema, sigan puseando, 500, tenemos ya el objeto, muy bien farmeados, que por cierto ya tengo maestría en 4 con Darius en esta cuenta eh, para que veáis el, la de tiempo que he jugado eh, bueno que tampoco, es que todas las partidas que juego con él en este servidor las solemos ganar a veces todas, entonces, a ganar partidas que a ganar más puntos, no entiendo que hacen, pero bueno, eh, es el problema que tiene, eh, si alguien es bueno, es porque controla los rangos, ahí no ha, no, no me ha respetado el rango, el, el, el Veigar, como veis la, la penaliza muchísimo. Es muy importante respetar las distancias con Darius. Si no te, si no te, si no te, consigues dar la Q, o asegurar la Q, o la E, para todo el combo. Vamos a respetar el brillo, ahí. Vale. Recuerda siempre, a la hora de tirar todas las estructuras, el exterior del brillo, como sabéis, cada exceso es una habilidad, el siguiente ataque, el siguiente ataque, el siguiente ataque básico es un básico potencial. Pico pala, pico pala, pico pala. ¡No os quiero más de aquí! Todo el mérito de lo que estamos haciendo es el Dekene, eh, sin duda, os dais cuenta de la importancia que es de tener un jungla bueno. Quizá él no vaya ahora mismo 13-3, o 13-0-7, ¿vale? Pero acaba de ganar la partida, básicamente, porque me ha dado una ventaja que he sabido aprovechar. Entonces, vamos a ver Vale, con esto tenemos esto Tenemos 40% Quizá nos ganamos daño Como veis, fijaros Ahora tenemos 211 Haciendo esto, ganamos 223 Básicamente por la runa que teníamos Vamos a cogerla porque Creo que nos va a forzar mucho el engage Esta partida Lo vamos a necesitar para llegar Para Kaylin No nos hemos cruzado con Kaylin Pero como veis, le sacamos 5 niveles Nivel 15 a minuto 19 Es una burrada Ahora deberíamos forzar objetivos Tenemos ventaja de objetivos Salvar en 25 Pero como veis, tenemos Ni tan literalmente 4 personas para pararnos Porque ahora mismo tengo Tengo flash en 45 Y con ese flash en 45 Puedo literalmente hacer una pentakilo Una para 5 Lo están haciendo muy bien los suscriptores Tienen que venir a defenderme Y tal cual Yo no tengo por qué Meterme hasta la cocina Simplemente tengo que presionar Que tengan la necesidad de Ah, 1 para 5 1 para 5 Ya os digo Si hubiera tenido flash Me habría hecho el 1 para 5 Seguro Pero sin flash Apurado Ahora mi equipo se ha aprovechado ya Eso es Muy bien Eso es lo que tengo que hacer Mi equipo Aprovechar Que yo O sea Veigar ha gastado su R Ceres ha gastado su R Y el Render Uno de los dos ha gastado No sé si Veigar o 3 Pero fijaos El gym va ya en racha Nosotros hemos perdido el shutdown Creo Se lo hemos dado a Kayden Bueno Hazme Pick Pick Pillad objetivos Yo hago Que lo tengo Este es el Handicap que tiene Adriss cuando va por delante ¿Vale? Que necesitan 2 o 3 personas Incluso 4 Incluso 5 Ahora mismo Ahora mismo Con mi flash Y mis summoners Activos Necesitan 5 personas Para bajarme Y más Si el Udyr me viene De frente Como ha venido O sea Me viene De frente Yo tengo flash Y me hago los 5 Seguro O sea 1 para 5 Seguro 100% Ahora me verán aquí Se piensan que no están en Barons Pero si amigos Si Y ahora simplemente hay que tener paciencia Pico pala Y ya estaría Ahora hay que tener cuidado Con el push ¿Vale? Aquí tenemos a fresh Tenemos flash No deberíamos tener miedo Para seguir Vale Está Kaylin Vigar vendrá Ahora mismo Por resitear Y ir pelleando Estera ¿Vale? Vendremos esto Con un muerto de estas Y ya tenemos Casi 3.000 de vida Importante Podríamos ir A agrupar en medio O por otro lado Tirar a bot Yo creo que vamos a tirar a bot Porque Vaplena está Defendiendo ahí Cuando debería agrupar En medio ¿Vale? Ahí no hace Aparte de frenar Un poco el push Como estos dos Quintas de vida Para el estera Que van muy bien Ve daño Porque daño Como veis 242 Más la pasiva 180 Pues este va a gollar Con el daño que tenemos Eso es No lo vamos a seguir Tienen que rotar Ahora defendernos No, no, no Sigue, sigue Vale Jin tiene que irse A mí me tienen que bajar A mí Vale Ya no 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 Lo siento Pero ahí me he calentado El score es lo de menos, las cosas son las sensaciones de la partida. Mi equipo, por ejemplo, la Leonie iba a 0-4-0, sacamos si iba a recuperar muy bien. El gym iba así a así, la killing era super feda, pero aún así no es una killing que va a full letalidad, es una troleada muy grande. Yo tenía todo igual, vamos para delante, vale, ahí Leonie está, fuck it, mmm, quizás el flash, ahí se le va la W, vale, creo que le pilla, le pilla, le pilla porque la potencia movilidad, F, que un lucky, vale, ahora hay que fuerza de seguidor y ya tenemos la parrilla hecha. La fuente no me podrá parar, tal cual chavales, o sea, cuando veis la R, es que seguro que a todos los que me veis, si jugáis Darius, os pasa lo mismo, veis la pasiva en la cabeza, y Zem ha sido muy bien, el ha hecho muy bien, el follow, joder, si va a deshacer el Zem medio, poquita broma, poquita broma el Zem medio, muy bien, eh, mucho medito contra y ahora, uy, 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 te voy a dar con toda la hacha, eh, te voy a dar con toda la hacha, papu. A la B, a la B Lo dejo a ti Lo dejo a ti, bro Terminamos Me quieren encender aquí Me pone a mi todas las grapas, lo cual es super... ¿Qué haces? ¿Vale? Lo tengo que acabar con el otro Robashi no más Bien, y ni dos, ¿será bien todo el game? Será bien todo No hay problema Vale, ahora solo queda empujar Vale, me lo como yo Con todo el pechito Tengo fantasma en breve, ahora solo es empujar y ya está No pueden defender de seguidores abiertos Hostia, tu juego es loco Ahí está ¿Este lo diríamos? Pues muy triste No hay problema No hay problema No hay problema No hay problema Yo estaría, chavales Yo estaría, chavales Yo estaría, chavales Y esto es lo que haces con... Con la... ¿Qué? ¿Se cuenta en el momento? Let's go, chicos, let's go ¡Hoo! No! Discúlamos Tener Tedesco